El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila votará este jueves 7 de noviembre la aprobación del presupuesto, que será 15% más respecto al ejercido este año. El rector Octavio Pimentel Martínez informó que la propuesta ya fue aprobada por unanimidad por las comisiones de planeación y de hacienda y están a la espera de lo que se determine en la sesión. Estamos planteando que sea un incremento de alrededor de un 15% respecto al año pasado. No, eso es la propuesta que hace la universidad. Todavía falta acotejarla con el gobierno del Estado, en el convenio tripartite y con el gobierno federal, que a fin de cuentas es lo que nosotros proponemos y después de ahí ya viene esto. Aunque ya viene contemplado el tema de pensiones nosotros en el presupuesto, que antes no se contemplaba, ahora sí ya viene contemplado. El presupuesto del 2024 fue de 3.460.828.346 pesos, por lo que de aprobarse el 15% más sería de casi 4.000 millones de pesos para el 2025, que ya incluirían los 685 millones de pesos necesarios para las pensiones. Pimentel Martínez ya ha manifestado su preocupación respecto al tema, ya que actualmente la universidad tiene 300 trabajadores en activo con el esquema anterior y 2.800 pensionados, por lo que destacó la urgencia de que el gobierno federal reactive el fideicomiso suspendido por Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Marú Valencia.